Aquel detalle de cosas Si ya sabes como le entro No ocupo andar divulgando El trabajo que yo tengo La navaja está filosa Puesto a que el señor ordene Traigo fajada y placosa En mi cintura una nueve Bien puestos todos los plebes Andan cuidando el terreno Trocas una polvadera Por la sierra y el desierto Todos saben que el dinero Se hizo pa' andarlo gastando Aguanta no soy culero No hablen por andar hablando Y le acelero Me rifo el cuero Pues para esta chamba hay que tener huevos Dale pa' verga a los traicioneros Siempre la familia pa' mi es primero Un aguadaño Cago en mi pecho Unos que llegaron y otros se fueron Y otros que dicen que buenos fueron No se quedaron porque no quisieron Calcón para turistear Y en la tajo me han de mirar montado Tal vez para despejar En el casino me ven apostando Y se va hasta la navaja viejo Así suena su compadredo González Pura plaza en llamas viejo Chayo sabe que lo estimo De sangre venimos juntos Viejes son Pepe Carrillo Mi hijo sabe que me apunto Se mira una caravana Y algunos portando rifles Ninguna unidad con placas Por mucho eso no describe Y ahora besé a todo el junior Lo digo y se lo recalco Andamos como ninguno Los demás cacaraqueando Y le acelero Me rifo el cuero Pues para esta chamba hay que tener huevos Dale pa' verga a los traicioneros Siempre la familia pa' mi es primero Un aguadaño Cago en mi pecho Unos que llegaron y otros se fueron Y otros que dicen que buenos fueron No se quedaron porque no quisieron Tato solo han de mirar Y el atajo siempre anda bien montado Tal vez para despejar En el casino me venga apostando Y ahora besé de suelo ¡Gracias!